Tres hacks para personas desorganizadas Primero que todo, si ya usas una herramienta de notas, identifica cómo vas a catalogar esas notas Si ya usas Google Keep, el recomendado de la casa, lo que podes tener en cuenta son los tres niveles que tiene Google Keep Las pestañas fijadas, que son las más importantes, que le pones una chintet cheta Las generales y las archivadas Entonces podes tener diferentes niveles dependiendo el uso que les des a tus notas Otro hack para personas desorganizadas es atajar los emails con eventos Si un email te lleva a una acción en específica, quizá en físico o quizá en otra herramienta específica Lo que podes hacer es un email convertirlo en un evento o en una tarea que se te agenda en Google Calendar Con toda la información que te viene del email Y vas a poder después tachar esa tarea y poder darla por resuelta y que no se te mezcle dentro de la bandeja de entrada Otro hack importante para personas desorganizadas es que verifiquen en su navegador Chrome Si es que están usando ese, en configuración, contraseñas Van a poder verificar las contraseñas que tienen guardadas Las que pusieron que nunca, las que pusieron que se guarden Y también poder consultar sus propias contraseñas que ya tienen guardadas Eso también se puede hacer en el teléfono En el teléfono podes abrir Google Chrome y en tu foto de perfil ir a la gestión de cuenta de Google Y consultar tu cuenta y tus contraseñas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!